Media Vida Media Vida Media Vida Media Vida es inútil, ya he comprendido tus intenciones. Mi vida es pobre, no se acomodan tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me dice que para olvidar, es preciso llorar media vida. Acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones. Mi vida es pobre, no se acomodan tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me dice que para olvidar, es preciso llorar media vida. Acabar por matarte y matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. ¡Gracias!